De Auzedit, Díaz de Suyano, y sus comentarios sobre el séptimo arte, como se le llamaba antes. ¿Cómo estás? Pues sí, como se le llamaba antes. Un poquito desvelado. Ayer fui a ver la Mujer Maravillón. ¿Funciona de medianoche? Sí, funciona de medianoche. Es algo muy habitual. Pero te levantaste tarde hoy, ¿o qué? ¿O no? No. Tenía que limpiar las cosas. Muy bien. Y ponerme a trabajar. Pues veo que está causando buenas impresiones en algunos críticos. Furor, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por Galgado? ¿La mujer esta? ¿La actriz? Es muy complicado. Primero nada más por partes, ¿no? A mí me gusta mucho el personaje de la Mujer Maravilla. Y creo que ya te lo había comentado a ti. En los cómics. En los cómics. Es de mis personajes favoritos. Esto es complicado porque cuando eres hombre no puedes decir eso tan fácil. Como que es un personaje asociado más con la cultura feminista. A mí siempre me ha gustado. Lo he leído desde que era un niño y ya te había mencionado que mi tesis académica fue de ella. No me acordaba. Pero no veo por qué con la cultura feminista, ¿no? Sí, porque es un personaje que va más allá de los cómics. O sea, de la misma manera que Superman y Batman han traspasado a la gente para que diga, ah, es que me gusta el personaje, pero nunca ha agarrado un cómic. La Mujer Maravilla pasa lo mismo con gente que nunca ha leído un cómic. O sea, es un personaje que ya va más allá de lo que es. Entonces se ha vuelto un... ¿Era por las películas también? Fue por la serie de televisión. Porque al final de cuentas el personaje empezó como un personaje revolucionario. O sea, Marston, que fue su creador, lo concibió pensando con una ideología feminista muy fuerte. Él pensaba que las mujeres eran el sexo dominante y de que si en algún momento los hombres aparecían, ellas maníbanas. Eso no es el feminismo, no te dirían las feministas. Esa era una posición porque aparte de sus parejas, eran parte de las sufragistas. Tiene una historia muy interesante de cómo se creó La Mujer Maravilla. El feminismo sería recuperación de derechos, no supremacía. Es que va evolucionando el personaje, eso es lo interesante. Empezó siendo como un personaje que quería traer bondad y luego se volvió un movimiento feminista, se volvió como una posición de defensa de las mujeres en ese sentido de decir, oye, pues yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. Ahorita la última etapa es la que más me ha gustado del personaje, donde es como un poquito más dramático. No es tanto ya con esta posición filosófica. Entonces yo siempre quise una película de La Mujer Maravilla. Hay que decir que en Batman contra Superman, que me parece una película horrenda, La Mujer Maravilla fue lo más interesante. Aunque saliera unos cuantos minutos. Entonces aprobaron la película. Obviamente la movieron a la Primera Guerra Mundial porque no se iban a meter como para que la compararan con el Capitán América porque en La Mujer Maravilla aparece en la Segunda Guerra Mundial. Y contratan a Patty Jenkins, que es una directora que llevaba años sin dirigir una película. La última película que hizo fue Monster con Charlize Theron. Y esa película fue en el 2003. Ganó un Oscar Charlize Theron. Ganó un Oscar por su actuación. Es una muy buena película, Monster, porque también explora muy bien las razones por las que Eileen Burgos se volvió una asesina serial. Llevaba en el exilio de filmar. La traen con esta propuesta. Empiezo a ver las reseñas. Me sorprende ver que haya tanto hype, o sea, que las reseñas estén muy altas. Voy a verla un poco esperanzado. Leíste reseñas aquí, pero también de norteamericanas. Norteamericanas. Digo, me gusta leer reseñas. No baso mi opinión en base a las reseñas. De hecho, no hagan eso conmigo. O sea, yo doy mi opinión. Es para que digan, ah, pues, ok. Más o menos para tomarla en cuenta. No adoptarla como tu opinión. Y lo cierto es que no me gustó. A ver, por partes. Vamos por partes, ok. Personaje, drama, el yo. Es una película de origen de superhéroes. Dicen que es fresca. Vi esa palabra, me llamó la atención. No. No, mira, las películas de superhéroes, sobre todo las de origen, siempre tienen una misma estructura, que es lo que estábamos analizando mi hermano y yo ayer. O sea, está el origen del personaje, que es por lo que decide ser un superhéroe. Están las relaciones personales del superhéroe. Y también importante está el villano. Esos tres elementos los tienes que poner en el argumento total. Entonces, vamos, o sea, hay grandes ejemplos de esto. Superman es una película donde manejan estos tres elementos muy bien. Ves el origen de Superman, ves las relaciones de Superman y ves cómo es la dinámica con el villano. También yo creo que me referiría a esto con Spider-Man, que me parece. La primera película de El Hombre Araña es una película excelente porque hace una muy buena dinámica con estos tres elementos. Entonces, a veces fallan, a veces no. Y aquí, lo que más es resaltante, así es como que digo, vaya, es bellísimo, son las relaciones que tiene Diana. Porque la dinámica que tiene Gal Gadot y Chris Pine, que es el Capitán Steve Trevor, es muy fresca, es muy divertida y es casi como si fuera una película romántica. O sea, también ves cómo es una historia de un pez fuera del agua. O sea, porque ella cuando sale de la isla de las Amazonas conoce al mundo como tal y empieza a chocar con los contrastes de la época. Es decir, de que las mujeres son como más oprimidas, de que no puede llevar su ropa a ciertos lugares, de que tiene que usar vestidos y todo eso. Y eso es muy divertido. Todo esto me recuerda justamente a Superman. O sea, cuando llega Superman, empieza a interactuar con estos personajes. Y también cuando se pone el traje por primera vez, sí se siente meritorio. Porque es una buena escena y pues dices, ah, ok. Sí se siente como el peso de por qué quiere hacer las cosas. Porque lo interesante es que el guión tiene una... Hasta ahí vas bien, pues. Ah, tiene una visión muy interesante de la Primera Guerra Mundial. Porque la Primera Guerra Mundial no es tan romántica como la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, me lo explico, ¿no? Romántica en el sentido de que puedes hacer cualquier cosa con la Segunda Guerra Mundial porque se puede explorar casi todo, ¿no? Pero las películas de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, tienden a ser como más depresivas. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial obras como La Lista de Schindler, que es una película muy, muy, muy fuerte. Pero también tienes cosas como Bastardos sin Gloria, tienes como... No, bueno, Mil Cosas antes. Ah, Mil Cosas, pero en la Primera Guerra Mundial no se explora tanto así. Siempre es muy... ¿No será una omisión de los cineastas? Les queda más lejana. Es que para empezar les queda más lejana y... Los gringos intervinieron muy poco. Sí, pues nada más se quedaron creo que en los últimos dos años. Llegaron en 1907 y un solo año, ¿no? Entonces, y es que aparte también es un poco complicado hacer una película... O sea, que digo, a mí me gusta mucho el tema. Me gustaría que alguien también lo explorara. Adiós a las armas y de Hemingway, que además es película. Ah, Todo Quieto en el lado oeste. Caballo de Guerra también fue una película así, pero... Sin novedad en el frente. Ah, sin novedad en el frente, ¿verdad? Más bien lo estaba diciendo como el título. Ahí está diciendo, sí. Creo que sí, es un poquito difícil de explorar porque es más o menos como más opresor el ambiente de la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo por cómo fallecían la gente en los puestos de combate. Tanto por plagas, por mala alimentación, porque de pronto les cayó una bomba. Porque las reglas de la Primera Guerra Mundial son asombrosas. O sea, que tenían sus horarios para agarrarse a volar a unas trincheras y después esperarse. Celebraron la Navidad y cosas. Ajá, esa película es muy buena, la de cuando celebran la Navidad. Vamos que se me fue el nombre. Bueno, pero vamos a verlo aquí. Bueno, hay una película de... De Kubrick. Ajá, sí, es esta... Senderos de Colombia. Sobre un oficial francés con Kirk Douglas. O sea, con Kirk Douglas que asesinan a dos que creo que se regresaron, ¿no? Sí. Esa también es una película muy buena, pero también es como un... Le reclama al hecho de que exista la guerra. Y no glorifica la guerra como tal como en la Segunda Guerra Mundial. Es pacifista. Sí, es más pacifista y todo eso. Y aquí existe este elemento, pero ahora van los puntos malos, ¿no? Para hacer una película de dos horas y media, la sentí muy apurada. O sea, no se da tiempo de explorar las cosas que te está presentando. Hay un elemento... Esa es una característica del cine de superhéroes. Digo, yo terminé agotado en Batman contra Superman. Ah, pero creo que en Batman contra Superman se siente lento, se siente letárgico el ritmo de Batman contra Superman porque realmente no está pasando nada. Aquí como que... No pasa nada, pero ocurre a mucha prisa. Ajá, ocurre a mucha prisa, pero te quedas así muy bien cuando lo analizas. Argumentalmente apresurado. Ajá. Y aquí pasa lo mismo. Y siento que desperdician muchos elementos que podrían apropiar para el dramatismo. Las razones por las que Diana decide ser la embajadora de las Amazonas. No, es como nada más... ¿Hay historia de amor incluido o no? Sí, la relación entre el capitán Steve y Diana es como lo más rescatable. ¿Y el villano quién es? Apesta. Apesta. Hay algo muy interesante en la película que es que la mujer maravilla sale de la isla pensando que... Bueno, uno de los némesis del personaje, no es Cheetah, ese no creo que vaya a salir hasta dentro de mucho, es Ares. Y Ares es el dios de la guerra. Se supone que las Amazonas son embajadoras hechas por Afrodita, que es la diosa del amor. Entonces siempre entran en conflicto, ¿no? Es una muy buena dinámica en los cómics. Mi favorita, sobre todo, fue la última que hicieron. La pobre mitología griega sigue dando para estas cosas. Sí, pero mira, si pudiera recomendarte un cómic sería la última corrida que escribió Brian Azarello. Aquí reimagina a los dioses y de hecho los ponen elementos visuales muy interesantes. Y Ares es un anciano, está todo gastado, todo flaco, no tiene ojos y los pies siempre lo están sangrando. Y va caminando por la calle, siempre está sangrando, pero cada que se sale de un lugar pasa algo. O sea, la gente se pone violenta y todo eso. Y es muy interesante cómo manejan a ese Ares porque él entrenó a la Mujer Maravilla cuando nadie más quiso entrenarla. Pero como ve que hay bondad en ella, dice, no, pues es que yo no te puedo cambiar esa actitud. Yo soy el dios de la guerra. Mi naturaleza es que los hombres y las mujeres generen conflictos. Entonces yo no puedo volverme bueno como tal. Yo tengo que vivir de la guerra. Eso es muy interesante. Y aquí no lo manejan. Aquí lo que existe es un desarrollo interesante porque lo que pasa es que Diana está buscando a Ares saliendo de la isla. Y Steve le va diciendo, es que eso no es cierto. O sea, los humanos por tendencia tienden a pelearse. O sea, no es tan fácil. Porque ella piensa, es que si yo mato a Ares, la guerra se va a acabar. Ya no va a haber mal en este mundo. Y hay un momento muy interesante en la película donde logra su cometido. Pero se da cuenta de que la guerra sigue igual. De hecho, está muy gracioso porque lo hace. Pero la gente sigue trabajando en armas, siguen preparando sus bombas. Y le reclama a Steve, ¿por qué está pasando esto? Y le digo, es que es más complicado de lo que crees. Eso es un giro muy interesante que la película avienta al carajo dos minutos después. Porque sin incluye Ares. ¿Quién dirige? Es Patty Jenkins. Esta mujer que llevaba años sin hacer una película. Yo creo que sí le afecta de cierta manera porque... Y es por encargo. Es una producción del estudio. Sí, es por encargo. Oye, ¿actuaciones? Galgal se cree... Galgal sí, es una buena actuación. Sí la siente noble y humilde como la princesa Diana, de que se sorprende por cualquier cosa que encuentra en este mundo. Y también le duele ver cómo hay injusticias en el mundo en el que ahorita se está desarrollando. De mujeres empoderadas te quedas mejor con Scarlett Johansson. No, fíjate... En la vida negra o en el cómic japonés que hablábamos el otro día. No, guácala. No, no, no. La de Gossinichel no. No, es que fíjate que eso me gustó mucho del personaje y cómo reacciona. No se siente como predicador, ¿sí me entiendes? Yo tenía miedo de que fuera a ser como cazafantasmas, que los hombres apestan y todo eso. Pero es que es un personaje que interactúa con las cosas que están pasando en la época y en las que dice, ok, es que ¿cómo puede estar pasando esto? Debo hacer un frente porque en mi sociedad no nos pasa esto. En mi sociedad no cometen estas injusticias. No hay niños muertos por la calle, que eso también es algo que pasa en la película. Pero... ¿La vemos o no la vemos como dicen los críticos de Reforma? Sí, pero... Pero va a mi punto, o sea, no me parece... Me parece regular. No me parece excelente. Porque tiene estos detalles que te estoy contando que parecen muy interesantes, pero no los explora la película. Igual va a dar a una franquicia, contratar a otro director. No, no, de hecho ya está contratada para todas las demás películas. Pero me sorprende porque no hay buena coreografía en las peleas. ¿Comparado con la clásica de Linda Carter? No, pues Linda Carter es otro asunto. Es como comparar a Adam West con cualquier cosa, ¿no? Pues Adam West va a ser el Batman de muchos porque fue el introductorio. Es lo mismo con Linda Carter. Pero también va a lo mismo. No sé por qué las películas ahorita tienen efectos especiales tan feos. Ahorita cada vez están más mediocres. Luego, luego lo sientes. Es que eso es falso, ¿no? Por la falsedad de lo digital que contribuye a minar la imaginación. Pero está a un nivel muy, muy obsceno en esta película. Sobre todo hay una parte donde hacen un paneo, donde va llegando a una trinchera. No se percibe nada. No sé si es por el proyector o por la cámara que usaron para filmar, pero se ve borroso todo. Son defectos técnicos. Son defectos técnicos así muy interesantes. Muy bien. Pero hay que ir a verla para que hay quien saque su punto de vista. Sí, que es algo que también yo pensaba. Como que más bien no hubo críticas muy fuertes porque es el mismo fenómeno de Cazafantasmas en el que si decías algo de la película, es como, ¿por qué dices eso? Es porque la dirigió una mujer, ¿no? En ningún momento, en este momento, como te lo has dado cuenta, mencioné que el problema es porque la dirige una mujer. Son problemas que son, sea es hombre o mujer, porque eres o un buen director o que haya un pésimo guión y este tipo de elementos. Eso no es por género. O sea, aquí hay problemas, pero creo que los están emitiendo para no meterse en este disco. Creo que no estaríamos en ese lío. ¿Quién la dirige? No, no, por supuesto que no. Espléndidas mujeres directoras de películas de acción también. Sí, pues que a este Catherine Brigolo. Por ejemplo. Muy bien, Deus. Ya no nos da tiempo para ir de regreso a los clásicos, entonces nos vemos la semana que entra. Sí, pueden leer que es esta semana Los Intocables. Cumple 30 años. Y la próxima semana es La Momia, otra película con el giro. Los Intocables en la de Sean Conner. Sí, de Brian De Palma. Voy a escribir de ella. Muy bien, perfecto. Buena película. Bueno, es bellísimo. Muy criticada en su momento. Sí, porque... Es la de la escena del carrito que se cae en la escalera. Ajá, que es el homenaje a las escaleras de Tessa. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a Deus con su comentario de cine como cada viernes. Siempre muy disfrutable. Espero que ustedes también lo disfruten. Regreso en un momento a los deportes y la mesa de Interlinea. Gracias. 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 Gracias.